Bueno, estamos con Gisela Burga, en Chiclayo, una de las realizadoras de acá, de esta ciudad, que estuviste estudiando en España, estudiaste cine en España y regresaste. ¿Por qué regresaste al Perú para contar históricas, Gisela? Porque siempre tuve las ganas de terminar de conocer mi país. Me fui con 16 años a España y no conozco nada. Solo conozco Cajamarca, Trujillo, El Cusco y dije, tengo que regresar. Tenía muchísimas ganas de regresar a conocer y encima conocer a través de mi cámara. Imagínate, mejor. ¿Después de cuántos años es que regresas a tu ciudad, a Chiclayo? Después de 18 años. 18 años. ¿Y cuál fue el cambio fuerte que notaste en ese tiempo de tu ausencia? Wow, Chiclayo ha crecido tres o cuatro veces de lo que yo lo dejé. Bueno, ha crecido muchísimo a nivel urbanístico, muchísima gente de fuera también, muchísima gente de otros pueblos, de la sierra, de Jaén, de muchos lados. Ha crecido mucho y sí, un poco muy desordenado, ha crecido muy desordenado, pero se están dando cosas bien interesantes ahora mismo aquí. Bueno, ahora para hablar de tu documental, Yuractupto. Yuractupto, sí. Muy lindo, la verdad, tuve la oportunidad de verlo. Y dime, ¿por qué te interesa ir a grabar a este pueblito? Que ahora nos vas a contar, es un pueblito de acá de Chiclayo, de la sierra de Chiclayo. Es la sierra de Ferreñafe. De Ferreñafe. Claro, Cañaris, que es donde rodamos Yuractupto, pertenece a la sierra de Ferreñafe. Es una zona altoandina que está allí a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es una zona quechua hablante y hace muchísimo frío. Para que vean lo diferente que es Lambayeque, que tiene costa, pero también tiene sierra. Y una sierra bien importante, pero que sin embargo ha estado toda la vida muy abandonada. Entonces, siempre tuve mucha curiosidad por ir a conocer estas zonas. Y gracias a mi amigo Lárcel Díaz Barrantes, que trabaja para la NG Save the Children Internacional, están trabajando allí con las comunidades, con los niños, sobre todo, apoyando en todo el tema de educación y sanidad. Entonces, le dije, yo quiero ir para allá contigo, me quiero llevar mi cámara, quiero ver qué encuentro allá. Y me encontré con un mundo muy, muy interesante. ¿Cuántos días de convivencia fueron para esta experiencia? Estuvimos cinco días. Cinco días y al principio estás así un poco como perdido, adaptándote, pero enseguida pasaban muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas porque, sobre todo, nosotros nos hospedamos en el puesto de salud de allí. No era el único lugar, así que tenía por lo menos agua y desagüe. Las comunidades allá no tienen ni agua, ni desagüe, ni luz, ni nada, ¿no? Y fue todo un reto grabar en esas condiciones, sobre todo para cargar las baterías de nuestras cámaras, ¿no? Bueno, el Yoraptucto también es una crítica, ¿no? A la forma como viven, como estudian y como sueñan estos niños. Sí, sí, es una crítica, pero no es una crítica, es un llamado de atención, sobre todo, ¿no? Es un llamado de atención, es una visibilización ya de la situación, de cómo viven estas comunidades tan abandonadas, porque es increíble que en el 2012, ¿no?, en el que estamos, donde tenemos tantas tecnologías y tantos desarrollos, en todos los niveles, ¿no? Estas comunidades no tengan ni agua, ni luz, ni desagüe, los niños se mueren, se mueren por cualquier enfermedad simple, solamente porque no hay médicos, porque no hay obstetricias, porque no hay personal, ¿no?, que les atienda, porque muchos profesionales de la salud no quieren ir a trabajar allá. Bueno, porque no hay comodidades. Porque no hay comodidades, pero entonces ahí también entra un poco la reflexión de qué pasa con nuestros valores, ¿no? ¿Dónde está la vocación? ¿Dónde está la vocación? ¿Dónde se quedó? ¿No? Ahora ya funcionamos todos si nos pagan, ¿no? Ahora nos movemos solamente por el dinero y nada más. Este documental ha sido rodado con cero presupuesto, simplemente para que la gente conozca cómo se vive allí, ¿no? Encontramos a esta chica que es Ángela, la enfermera de Mamac Pampa, y realmente nos impresionó el trabajo que está haciendo, ¿no? Como una chica de 22 años, que está haciendo su serumaya, utiliza las técnicas del teatro, del clown, para poder llegar a la comunidad, para poder explicarles a las madres, a los niños, ¿no? Cómo dar de lactar correctamente a su bebé, cómo poder evitar enfermedades, ¿no? Ir viendo el agua, con determinadas cosas, ¿no? Que ella les da de educación, de sanidad, no sé, cómo pueden mejorar ellos sus condiciones de vida, ¿no? A pesar de que viven en una zona de extrema pobreza, ¿no? A mí me parece interesante tu trabajo, y no solamente eso, sino que tú seas prácticamente una de las mujeres que está comenzando acá en este lado del Perú, ¿no? La Mayeca, en Chiclayo, porque cuántas mujeres cineastas, a ver, si contamos con los dedos aquí. Hay poquitas. Sobre todo, o sea, hay chicas, muchas chicas, hay chicas universitarias que están trabajando, que están haciendo trabajos bien interesantes en el campo de la ficción, ¿no? Pero en el campo de los documentales, no. Entonces, desde que llegué aquí, a mucha gente le llamó la atención que yo hiciera documentales, ¿no? Pero, bueno, incluso me ofrecían la oportunidad de trabajar aquí, dando clases en la universidad. Claro, ahora eres profesora en la Universidad de Zipán. Claro. Y bien, porque me permite, por lo menos, enseñarles a los chicos lo poco que sé, ¿no? Y decirles, chicos, láncense, ¿no? Láncense con su cámara, vayan, cuenten las historias que quieran contar, ¿no? Hay miles de historias para contar aquí, están pasando muchas cosas y nadie está documentando nada, ¿no? Entonces, y además, feliz, porque justo uno de mis alumnas, una de mis alumnas, la directora Vanessa Pizarro, ha ganado un premio en Fenaco, ¿no? Con 145 kilómetros, que es un documental que además analiza la situación de contaminación de nuestras playas, ¿no? Y yo fue su asesora en el documental, entonces, feliz, ¿no? Y bueno, ¿qué te ha parecido todo este festival que ya terminó, ¿no? ¿Qué te ha dejado? Uy, ha sido excelente poder conocer a otros chicos realizadores también como nosotros, ¿no? Y ver su trabajo, compartir experiencias, ver el trabajo de otros directores ya consagrados también, ¿no? Que han participado, imagínate, más de 150 países del mundo, hemos visto sus trabajos y ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que allí se la burga, el documental le cambió la vida? Sí, por supuesto, el documental me cambió la vida, me encanta hacer documentales, tengo la cámara metida en la cabeza, ¿no? Y siempre quiero grabarlo todo, quiero mostrarlo todo, porque en realidad, también lo hago porque hay que hacerlo, o sea, tenemos que tener ese registro, ver cómo está cambiando nuestra sociedad, ¿no? Y es la única manera de verlo y que los mensajes lleguen más rápido a la gente, ¿no? Y que la gente en otras partes del mundo puedan ver qué es lo que está pasando aquí, porque mucha gente está con la mirada siempre pendiente de qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en Perú, qué procesos se están dando, ¿no? Mucha gente le encanta a Sudamérica, entonces, ahí está nuestro trabajo para que lo vean, ¿no? Y si pueden apoyar también lo van a hacer, muchísima gente lo va a hacer. ¿Y qué se viene después de Yuraktukton? ¿En qué estás pensando? Pues hay muchas cosas, aquí quiero hacer un documental para ver qué pasa con el tema de la basura aquí en Lambayeque, ¿no? Estamos en un proceso bien interesante porque está Chiclayo Limpio, también, con la cooperación suiza que están trabajando aquí para intentar cambiar precisamente todo el panorama de los residuos sólidos aquí en Lambayeque. Es un proyecto muy interesante que quiero analizar y que quiero ver también qué pasa con, no sé si te has dado cuenta cómo están los desagües en Chiclayo. Están colapsando por todas partes, entonces tenemos una serie de problemáticas que hace falta hacer una reflexión, mostrárselo a la gente para que lo vean e intentar aportar algo para que cambie la situación, ¿no? Bueno, Yici, para cerrar esto, recomiéndanos tres documentales que tenemos que ver. Tres documentales que tienen que ver. Tienen que ver Hija de Belén de Javier Corcuera. ¿Peroa, no? Sí, que me encanta. Tienen que ver Los Espigadores y la Espigadora de Agnes Varda. Me encanta Agnes Varda. Y tienen que ver Fahrenheit 9-11 de Michael Moore, que es otro de mis directores favoritos. Bueno, pues, muchísimas gracias y, no sé, algo más que quieras agregar. Muchas gracias a ti por la oportunidad, por la entrevista. Muchas gracias a Inés, ¿no? A Inés agresó al equipo de FENACO por haber venido a Lambayeque. Chicos, los esperamos el próximo año. Celebren con nosotros su décimo aniversario. Intentaremos apoyarles en todo lo que se pueda. Es muy importante este festival de FENACO para Lambayeque. ¿No? Necesitamos que traigan cultura a Lambayeque. Y esperamos que todas las autoridades, por favor, en el Perú, apoyen la cultura, apoyen el CIME y nos apoyen a nosotros como organizadores. Muchas gracias. Gracias.